Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito y peregrino canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios, porque hoy estamos por quinto día consecutivo, por la gracia y por la misericordia de Dios, con Albert Cortina. Buenas tardes, Albert. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal, César? Muy bien. Gracias a Dios. Me alegro mucho. La verdad es que llevamos un tute bastante intenso, ¿verdad? Está muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque estos programas los estamos publicando diariamente, ¿no? Durante la semana, pues los estamos grabando todos en el mismo día, uno tras otro, ¿no? Y ya llevamos cuatro a las espaldas y ahora ya empezamos con el quinto, ¿no? Estás explicando el truco, ¿eh? Estás explicando, César, el truco. Claro, es así, es así, porque a nosotros nos ayuda mucho el tener todo reciente para que cada programa sea de la máxima calidad posible, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades. Y bueno, pues antes de introducir un poco el contenido de este quinto programa, que es el último, ¿no? De esta serie sobre el transhumanismo, quiero que sepáis que Albert, para el que llega primero a este vídeo, que por cierto, recomiendo ver los cuatro anteriores para que se aterrice en este quinto programa de la forma más adecuada posible, ¿no? Albert Cortina es un urbanista y también abogado que, bueno, pues desde el año 2013, de un modo providencial, porque asistió a un seminario, de repente, ¿no? Pues se sintió interpelado por toda esta cuestión del transhumanismo y desde entonces viene investigándolo, ¿no? Hasta el punto que ha publicado ya cinco libros sobre el tema. Lo podéis encontrar en Google facilísimamente, ¿no? Albert Cortina es una de las voces más autorizadas en este tema en el mundo de habla hispana y es un gozo y un lujo poder contar con él, ya no solo para que nos explique lo que es el transhumanismo en sí, que es un tema que está así como en la sombra, ¿no? Y a punto de salir al ruedo, sino sobre todo para que nos explique su relación con la fe católica, su relación, como veremos en este programa, con el final de los últimos tiempos, ¿no? Entonces, bueno, Albert, antes de empezar en este tema, me encantaría que nos resumieras lo que hemos ido viendo en estos cuatro capítulos anteriores, ¿no? El primero fue una introducción, el segundo sobre el hombre, el tercero sobre el mundo y el cuarto sobre Dios, ¿no? Y su relación de hombre, mundo y Dios con el transhumanismo. Pero, bueno, ¿qué es lo que hemos venido diciendo, así a modo de síntesis, para que el que acabe de llegar? Bueno, pues fíjate, hemos empezado diciendo que el transhumanismo es una ideología, es la ideología que seguramente se adecua mejor en este siglo XXI al nuevo orden mundial. ¿Por qué? Pues porque pretende un cambio radical en la naturaleza humana a través de las tecnologías exponenciales, nanotecnología, modificación genética, hibridación con la inteligencia artificial y la máquina, ¿no? Por tanto, todo esto que estamos viendo inicialmente a nuestro alrededor se va a ir potenciando a lo largo de los próximos años y, además, está en la línea de lo que el globalismo, las agendas, digamos, que nos tienen programadas, pues, ese gran reinicio del mundo, ¿no? Y del ser humano, pues, están pretendiendo algunos, ¿no? Hemos visto que también de ideología incluso podríamos hablar de tecnoreligión o de un gnosticismo, una idea vuelve la vieja herejía del gnosticismo, en este caso a través de la tecnología. Hemos explicado cuál es la visión cristiana, pues, del cuerpo, de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, entendiendo otros, digamos, la visión católica de lo que es una persona, cuerpo y alma, cómo es incompatible totalmente transhumanismo y cristianismo. Y yo creo que hemos dejado a punto en el último capítulo, pues, para entrar en este tema apasionante, ¿no? De, bueno, qué papel puede jugar el transhumanismo en el fin de los últimos tiempos. Pues sí, excelente el resumen que has hecho, ¿no? Verdaderamente, verdaderamente impecable. A ver, bendito sea Dios. Y es que cuando pensamos en el fin de los últimos tiempos, ¿no? Muchas veces a todos nosotros nos mueve, en lugar del estudio, la curiosidad, ¿verdad? Que decía Santo Tomás de Aquino, que la curiosidad es esa sed de verdad, ¿no? Sed de conocimiento desordenada. Mientras que el estudio es la sed de conocimiento ordenada. Y cuando yo escucho por allí, por allá, teorías, posibilidades sobre el transhumanismo y el fin de los tiempos, que si chips, que nanorobots, que si tal y cual, al final, digo, bueno, vamos a ver, señor, sobre todas estas cuestiones, tiene que haber algunas verdades, ¿no? Que hayamos de conocer, ¿no? Tus hijos hoy. Y por eso tenemos aquí a Albert Cortina, porque lo puso el señor provincialmente en mi camino. Y después de comer allí en Barcelona, hace cosa de un mes, una buena pizza, estuvo muy bien, ¿no? Pues nos conocimos y estuvimos ahí compartiendo. Y dije, mira, pues bendito sea Dios, porque creo que este hombre es el adecuado para que nosotros, desde donde estamos hoy, podamos acceder, ¿no? Y podamos tratar todos estos temas, más que desde la curiosidad, desde el estudio, ¿no? Porque realmente, ¿no? Hay que mirar, hay que atender al hecho de que este tema del transhumanismo parece que es la clave, parece que es el punto central de todo lo que nos anunció San Juan Evangelista en su Apocalipsis, ¿no? Parece que es como lo que va a hacer realidad todas aquellas visiones que él tuvo, ¿no? Y parece que es el plan maligno, ¿no? Gestado desde el mismo infierno, ¿no? Y inspirado e instruido a los hombres que a Satanás y a los demonios se consagran, ¿no? Para esclavizar al hombre, ¿no? Entonces, por eso, la primera parte de este programa, pues vamos a hablar un poco de ese reinado del anticristo que sabemos, los cristianos, que llegará, ¿no? Un reinado en el cual la mayoría de los hombres expresarán al unísono quién como la bestia, ¿no? Quién como el anticristo, quién como este señor que nos trae soluciones materiales a todos nuestros problemas e incluso soluciones espirituales, ¿no? Y aquí por eso hablábamos en el programa anterior del transhumanismo como religión de la falsa trascendencia, ¿no? O sea, parece que es que el anticristo, ¿no? El falso mesías, pues va a traer todos los anhelos físicos y espirituales de los hombres, ¿no? Y por eso exclamarán ese grito tan tremendo, ¿no? Que se opone al grito de San Miguel, ¿quién como Dios, no? Dirán, ¿quién como la bestia, no? Entonces, ¿tú realmente crees, Albert, que el reinado del anticristo será posibilitado y será constituido por medio de la implantación de, bueno, pues este transhumanismo, ¿no? Ya sea en lo genético, en lo biotecnológico, en lo nanotecnológico. ¿Tú crees que realmente, no? Pues el anticristo va a crear así como una realidad virtual, paralela, un metaverso para gobernarlos a todos y atarlos en las tinieblas, como dice la inscripción del anillo único, ¿no? Que es figura del anticristo, Sauron, ¿no? Que lo comentábamos en otros programas. ¿Crees que es así? ¿Crees que el reinado del anticristo va por ahí? Gracias, César, por todas las amables palabras al principio y por esa introducción interesante hacia un tema complicado, ¿no? El reinado del anticristo, desde mi punto de vista, se constituye por la soberbia del ser humano individual y de la humanidad, ¿no? A mayor grado de soberbia vaya teniendo la humanidad como conjunto, ¿no? Mayor implantación del reinado del anticristo, pues se va a ir desarrollando, ¿no? Hasta el momento que ya el vaso rebose, ¿no? La copa rebose y, por tanto, la paciencia, por entendernos, o la misericordia, si tú quieres, ¿no? De Dios, pues diga, bueno, vamos a poner las cosas en su sitio, ¿no? Claro, el transhumanismo es, ya lo hemos dicho en varios programas, la expresión de la máxima soberbia que está teniendo el ser humano a partir de la tentación original de seréis como dioses, os voy a facilitar todo el conocimiento, la ciencia, la posibilidad de distinguir el bien y el mal, es decir, os voy a hacer como dioses, ¿no? Y claro, si la sociedad, los científicos, los tecnólogos, los gobernantes, van vistiéndose, revistiéndose de esa soberbia, de esa rebeldía, ¿no? Contra el creador, pues claro, se va aproximando, lógicamente, es una manera de ir aproximando ese reinado del anticristo, ¿no? Si, por el contrario, esos mismos científicos, esa misma sociedad, esos mismos gobernantes hiciesen caso, ¿no? A los mensajes de nuestra madre, ¿no? De la Virgen que va diciendo humildad, humildad, conversión, conversión, penitencia, penitencia, ¿no? Pues posiblemente, pues se irá como retrasando, ¿no? Un poco ese advenimiento del reinado del anticristo, ¿no? Por lo tanto, no es que el transhumanismo directamente, ¿no? Vaya a traer el reinado del anticristo, sino que es una pieza clave por la soberbia, ¿no? La soberbia y la falta de humildad científica, ¿no? Y de conexión con el creador, ¿no? Que cada vez vemos crece en nuestras sociedades, bueno, no solo occidentales, ¿no? Sino a nivel mundial. Entonces, por ahí es donde creo que se va a ir colando, digamos, nuestro adversario, el que quiere la perdición del ser humano y destruir la creación, ¿no? De nuestro Señor y entonces, en el momento culminante, no solo de apostasía, que también, ¿no? De falta de fe, de falta de confianza en Dios y tal, sino de máxima soberbia, es aquel grito, como tú has dicho, ¿no? De soberbia, ¿no? De Lucifer, que tal vez toda la humanidad al uníso, ¿no? Esa especie de adoración, ¿no? Que nos escenifica el apocalipsis, ¿no? Pues ofrezcamos, porque no seamos ya capaces de reconocer que todo lo que podamos avanzar en la defensa de la vida, en la defensa de nuestra calidad de vida, viene del don de Dios, no viene de nuestras propias fuerzas ni de nuestra propia tecnología, ¿no? La verdad es que no deja de ser siempre mistérico el cómo se implantará, ¿no? Sabemos algunas cosas, desconocemos otras, ese reinado del anticristo, ¿no? El profeta Daniel afirma que dicho reinado comienza con el pacto entre muchos, entre el anticristo y muchos gobernantes del mundo, un pacto que unos dicen que es público, notorio, y completamente, en fin, conocido, ¿no? Al unísono por toda la humanidad. Otros también pensamos que ese pacto puede ser privado, puede ser subterfugio, e incluso haberse producido ya. En cualquier caso, sabemos que ese reinado existirá y que durante ese reinado, pues primero habrá una dación de soluciones falsas, ¿no? Nos relata el catecismo a una serie de problemas y calamidades que él mismo habrá provocado, ¿no? Por medio de guerras, epidemias, hambrunas, ¿no? Los tres jinetes del apocalipsis. Y para después de proponer todas esas soluciones, hacer pasar a todos los hombres por el aro, que ahora veremos, ¿no? En qué consiste, en qué puede consistir esa marca de la bestia, ¿no? Y, simultáneamente con eso, perseguir a muerte a todos los que se opongan a sucumbir y a someterse a su déspota gobierno, ¿no? Entonces, claro, cabe pensarse, ¿no? Que esa marca de la bestia, que la Virgen en el Libro Azul afirma, que en el Libro Azul del Padre Gobi, que es una marca en el entendimiento y en la voluntad, ¿no? Son dos de las tres potencias del alma, junto con la memoria. Aunque, claro, inhibiendo el entendimiento y la voluntad, la memoria queda completamente atrofiada, ¿no? Pues cabe pensarse, porque lo veíamos en el segundo programa, ¿no? Hablando de la naturaleza humana, ¿no? De cómo somos seres creados a imagen y semejanza de Dios, con raciocinio, con libre albedrío. Pues cabe pensarse que la implantación de toda esta nanotecnología transhumanista pueda interferir verdaderamente en el ejercicio racional de aquellos que la acepten e incluso en el ejercicio volitivo. De ahí que puedan, pues eso, ser condenados en el momento de su implantación, ¿no? Claro, esto es tremendo, ¿no? Porque la fe no se puede contradecir. Y nosotros sabemos que para que un alma se condene debe elegirlo libremente, ¿no? Debe cometer pecado mortal y para que un pecado sea mortal, pues debe de ser en materia grave, debe de ser con pleno conocimiento y pleno consentimiento. Claro, cuando un hombre elija ponerse la marca de la bestia, para que se pueda condenar, para que se condene irremisiblemente, debe saber que eso le va a condenar de alguna manera. Debe saber que eso es maligno, debe saber que eso se opone a Dios directamente, ¿no? Debe de haber apostatado del Dios vivo y verdadero previamente, o debe de haber adorado a el anticristo de alguna manera, ¿no? Todo esto es misterio, ¿eh? Todo esto es misterio. Yo no voy aquí a pronunciar frases categóricas, más allá de las que ya he pronunciado, ¿no? Pero me encantaría saber un poco, Albert, con los conocimientos que tienes acerca de las posibilidades del transhumanismo. Bueno, ¿cómo encajas tú? ¿Cómo encajas tú? El transhumanismo y la marca de la bestia, ¿no? ¿Qué es lo que nos puedes decir al respecto? No es fácil, ¿eh, César? No es nada fácil, porque, como tú sabes, las profecías, pues, se van entendiendo cuanto más cerca está, ¿no?, de cumplirse, o cuando ya se han cumplido, ¿no? Y esta es muy gorda, ¿no? Porque, claro, nadie podrá comprar ni comer, ni, es decir, el símil respecto a lo que puede estar pasando en esta sociedad de vigilancia, control, ¿no? Lo decíamos con lo que pasa en China y tal. Es muy fácil, ¿no? Es muy rápido, ¿no? Nadie que tenga, que no haya hecho determinadas acciones, ¿no?, en salud, o se haya implantado un chip, no sé qué, pues no podrá tener puntos, ¿no?, en ese crédito social. Recordad, ¿no?, que en China, pues, precisamente, ese nuevo orden, ¿no?, de vigilancia y control, no tanto desde el sector occidental neoliberal, sino desde el sector comunista, ¿no?, autoritario, pues ya se está avanzando, ¿no? Y ahí, pues, si te portas mal, ¿no?, como estás hipercontrolado, ¿no?, por dar reconocimiento facial, tienes ese crédito social de bonus malus, ¿no?, como un poco el cambio de puntos de tráfico, ¿no? Si te has portado mal, pues te van quitando puntos, ¿no? Y, claro, al final no puedes eso, ¿no?, ejercer, pues, tu derecho a la sanidad, a un colegio para tus hijos, a comida en el supermercado, es decir, lo que literalmente en el apocalipsis, ¿no?, denomina aquel que no se someta a la marca de la bestia, ¿no? Esa sería una lectura fácil, rápida, es la que hace mucha gente, ¿no?, y el chip, y si no te implantas el chip, o si no te implantas no sé qué, no, pues, no te pinchas por ahí, por allá, pues, seguramente, ya estamos anticipando a la marca de la bestia. Que posiblemente sean elementos previos, ¿no?, a lo que será la marca de la bestia. Yo no digo que no. No creo que sean, de momento, la marca de la bestia, ¿no? Porque, efectivamente, a ver, Dios es merecido cordioso, aquellos que queramos, ¿no?, sea ahora o en ese fin de los últimos tiempos, la siguiente generación, o en la siguiente, o cuando sea, que queramos ser fieles, que queramos estar en santidad, en gracia, hombre, no sé si por culpa de no sé qué, ¿no?, de no acceder al crédito social porque no hemos hecho determinadas cosas, ¿no?, en salud o en chip, ¿no?, pues ya estemos condenados, ¿no?, porque entonces, pues, apague y vámonos. Yo creo que sea algo más gordo relacionado con la, primero, con la apostasía, efectivamente, recuerda que el pecado que no se perdona, ¿no?, es ir contra el Espíritu Santo, ¿no?, es rechazar, a lo mejor es la marca de la bestia, ¿no? Si estamos diciendo que en este fin de los últimos tiempos estamos esperando un nuevo Pentecostés y el protagonista es el Espíritu Santo, y nos lo está, bueno, el protagonista es la Trinidad, ¿no?, evidentemente, pero aquí hay un papel muy importante, ¿no?, del Espíritu Santo, por eso en otros programas he dicho, oye, voy a contraponer, ¿no?, o me gustaría contraponer las capacidades y potencialidades que dicen que los transhumanistas nos van a ofrecer con esos dones del Espíritu Santo que ya nos los han ofrecido, ¿no?, y desde el bautismo y la confirmación, etcétera, y por tanto, vamos a agarrarnos a ellos, ¿no?, porque ahí vamos a tener de todo, ¿no?, o sea, sanación, o sea, es lo que daba la promesa que hizo nuestro Señor a los apóstoles y en estos momentos, ¿no?, pues seguramente esos dones pues van a ser derramados a los apóstoles de últimos tiempos de una forma especial, ¿no? Eso, de alguna manera, yo creo que es casi como el antídoto a esa marca de la bestia, aquellos que sucumban desde la apostasía, desde la soberbia, desde el engaño hacia un nuevo Mesías, ¿no?, que se obligará a realizar determinadas renuncias de su fe, determinadas cosas, ¿no?, y lo de menos a lo mejor es el instrumento, ¿no?, sea el microchip, sea no sé qué, es decir, la nanotecnología será el instrumento, pero aquí lo fundamental es quién quiere ser de Dios, ¿no?, y está en el bando, digamos, de la luz, ¿no?, y quién será marcado, evidentemente, ¿no?, porque habrá apostatado y será, de alguna manera, rechazar directamente a la salvación, ¿no?, y ya no habrá nada que hacer, porque si no, Dios no sería misilicordioso, o sea, será un poco, yo creo, ya como los últimos, ¿no?, que digan, oye, es que ya no hay nada que hacer, aunque Dios tiene mucha paciencia y supongo que todavía tiene esperanza, ¿no?, la pregunta es concreta, ¿no?, ligada directamente al microchip, pues, bueno, el microchip va a ser un instrumento que puede ayudar a ese control, tal, y a otros elementos, ¿no?, que todos tenemos en la cabeza, pues, también. Sí, son todo como un camino hacia esa marca de la bestia, ¿no?, o sea, todo solo un camino, pero evidentemente, me ha encantado lo que has dicho, ¿no?, esa vinculación de la profetizada necesaria condenación de los marcados por la marca de la bestia junto con el pecado imperdonable del pecado contra el Espíritu Santo, ¿no?, y me ha venido, ¿no?, de decir el aviso, el aviso del cual las niñas de Granal decían que haría a los buenos más buenos y a los malos les daría la oportunidad de arrepentirse y convertirse, ¿no?, si la marca de la bestia y su implantación ya imposibilita una oportunidad de arrepentirse, ¿eh?, entonces, necesariamente, el aviso tiene que ser antes de la marca de la bestia y quizá no solo eso, sino que sea el aviso y las consecuencias que tenga el aviso en la vida de las personas lo que haga que unos queden marcados y otros no, porque, claro, si es una experiencia tal y como han descrito las niñas y otros videntes, ¿no?, y la propia escritura, si es una evidencia ¿no?, el conocer cómo está nuestra alma ante Dios, ¿no?, es un regalo inmenso de la misericordia de Dios y se rechaza, ¿no?, pues quizás se está pecando contra el Espíritu Santo, ¿verdad?, entonces... Claro, esa consagración que pueda venir de los que tienen la iluminación de la conciencia, ¿no?, vayan a tener en ese momento especialísimo del aviso la iluminación de la conciencia y recuerda, recordamos César, que no solo está hablando la Virgen de los católicos, ¿no?, y de los cristianos, está hablando que es una iluminación de la conciencia de toda la humanidad, de los chinos, ¿eh?, y de los tibetanos y de los musulmanes de Pakistán, ¿eh?, es decir, que la cosa, bueno, es esa misericordia que tiene Dios sobre todo al género humano, ¿no?, para darle la oportunidad, yo creo, o bien de consagrarse o bien de quedar marcado por el rechazo persistente a esa misericordia, ¿no?, hasta el momento de la justicia, ¿no?, o del castigo y de la justicia divina de decir, oye, a ver, primero, te doy a conocer, ¿no?, cómo me duelen tus pecados y todas las faltas de la humanidad, ¿no?, en mi sagrado corazón y para que te convenzas, aunque sea primero por el dolor, ¿no?, que me causas, ¿no?, pero si ni aún así, ni aún así en el aviso, ¿no?, te conviertes, ¿no?, después viene el castigo, ¿no?, y un poco, yo creo que es una repesca, ¿no?, por tanto, no sé dónde se situaría la marca de la bestia, ¿no?, pero todavía habría una gran oportunidad y he escuchado a personas que han tenido algún tipo de revelación particular y tal, es que van a salvarse muchísimas almas, ¿no?, también gracias al castigo, ¿no?, al milagro, al milagro, al milagro, perdona, al milagro, por supuesto, ¿no?, pero también al castigo, porque hay un momento en el cual, bueno, sabemos que esa purificación, que, o sea, los castigos no son caprichos de Dios, siempre que ha habido, ¿no?, en la historia del pueblo israelí y tal, ¿no?, bueno, también hay los justos, ¿no?, que se purifican, ¿no?, y hay gente arrepentida en ese momento. Entonces, la marca de la bestia, desde mi punto de vista, es ese rechazo permanente a lo largo de estos distintos capítulos o episodios de la misericordia de Dios, ¿no?, hasta llegar a su justicia, en el cual el ser humano va diciendo no, no, no. Bueno, automáticamente, si dices no, estás diciéndole sí, sí al otro, ¿no?, estás adorando no a Dios, sino estás adorando a la bestia, ¿no? Bueno, es mi visión, ya sabes que no es una visión tan concreta de va a ser un microchip, ¿no?, que puede ser utilizado, ¿no?, sino tiene que ser algo más espiritual, tiene que ser algo más en la línea que comentábamos de rechazo, el único pecado, ¿no?, que no será perdonado es el pecado contra el Espíritu Santo. Bueno, pues por ahí puede ir el tema, ¿no?, aquellos que no, que rechacen totalmente, ¿no?, y que vayan contra el Espíritu Santo, que eran marcados. Es una interpretación, ¿no? Sí, yo creo que nadie hoy en día en la faz de la Tierra por sí mismo, ¿no?, puede conocer a fondo absolutamente todo este tema, ¿no?, y del mismo modo que creo que lo vamos a ir descubrido a medida que se aproximen los acontecimientos, también es bueno ir lucubrando, también es bueno ir usando la razón que nos ha dado el Señor para irnos preparando, ¿no?, para ese momento, ¿no?, el momento del aviso y el posterior momento, ¿no? Fíjate que el aviso sucede cuando todo parece que está en su peor momento, dicen las niñas, ¿eh? No se podrá practicar la religión en las calles, probablemente se habrá materializado la invasión comunista del mundo. Yo muchas veces he dicho en el canal, ¿no?, que no será tanto una tercera guerra mundial, sino que será más bien una invasión mundial, ¿no?, donde no habrá rival para el comunismo, para China, ¿no? Parece que la OTAN está ahí tratando de poner freno, poner dique, pero creo que va a ser todo, pues, un sucumbir al comunismo, ¿no? Y entre otras razones por no haber obedecido a la Virgen de Fátima, ¿no?, y no haber hecho la consagración cuando ella lo pidió y del modo en el que ella lo pidió, como ni un cuento todos los obispos del mundo, etcétera. Pero, bueno, en cualquier caso, el momento del aviso será tremendo, ¿no?, y la experiencia que vivirán los hombres, iba a decir viviremos, pero yo no sé si mañana voy a estar vivo, ¿no?, ni tampoco sé la fecha del día del aviso, pero los hombres que vivan el aviso van a tener una gracia inmensa, inmensa. Hay testimonios preciosos, Albert, de personas muy pecadoras, ¿no?, que han tenido esa experiencia ya y relatan que aunque el Señor les muestra todo el pecado, ¿no?, junto con ese mostrársele, ¿no?, el Señor y el dolor que le provocamos al Señor con el pecado, de la misma manera se sienten protegidos de sí mismos por él, ¿no?, o sea, mira, yo te muestro esto, hijo, pero junto con este mostrarte también te muestro lo que te amo, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados normalmente a que las personas nos echen en cara nuestros errores, ¿no?, a ser severamente tratados por los demás y sobre todo por nosotros mismos, ¿no?, pero el Señor no es así, el Señor no reprocha, el Señor solamente dice la verdad, ¿no?, pero dice toda la verdad, no dice solo una parte, no dice, sí, has hecho esto mal, hijo, pero mira, mira cómo te amo, ¿no? Entonces, las personas, por muy pecadoras que sean, en ese momento del aviso recibirán una gran gracia, que no es tanto el conocimiento de los pecados que también, sino sobre todo el conocimiento de los amados que son por Dios, ¿no? Entonces, claro, quien tenga la soberbia, ¿no?, de rechazar ese amor, cometerá un pecado gravísimo, que será ese pecado contra el Espíritu Santo, ¿no?, que no sé hasta qué punto puede ser eso remisible, en el sentido de que no sé hasta qué punto una persona que rechaza tanto, tanto, tanto bien, tanto amor, ¿no?, luego va a ser capaz de aceptarlo, ¿no?, o de sandal que han venido andado. Es un misterio, es un misterio, es un misterio que nos sobrepasó. Me pasaste un artículo bellísimo, ¿no?, y del nuevo Pentecostés, yo creo que ese aviso, ¿no?, de alguna manera es ese derramamiento, ¿no?, a toda la humanidad de nuevo, ¿no?, un nuevo Pentecostés, ese derramamiento del Espíritu Santo para que entendamos, para que despertemos, para que nos iluminemos en cuanto a lo que comentabas tú, ¿no?, de no tanto de cada pecado que hemos cometido, sino del dolor infingido, ¿no?, de... Yo creo que en eso, por eso te lo estaba uniendo a que, y tú lo has dicho muy bien, ¿no?, rechazar ese nuevo Pentecostés, esa iluminación de la conciencia, ¿no?, a pesar de mostrarte que te amo, que mira que pecadores, pero fíjate tú que misericordia tengo contigo y tal, ese rechazo, ese rechazo es condenatorio. Pero eso pasa con el aviso o si quieres juicio particular o, digamos, el momento de la muerte, ¿no?, en el cual dicen, ¿no?, que hay como también esa iluminación de la conciencia, ¿no?, es ese momento en el cual, pues hay una posibilidad... Que ves toda tu vida pasar, ¿no?, que ves así que lo dicen. No, pero además es ese momento de decir, bueno, oye, vale, después pasé las consecuencias purificándome en el purgatorio, pero te digo que sí, que me arrepiento, que te amo, que acojo tu misericordia, ¿no? Y aquellos, y son los que se van directos al infierno, que dicen que no, que no, o sea, te dan una última oportunidad antes de morir. El otro día también lo hablábamos, Bueno, y en un accidente o en un ictus, también nuestro Señor nos da esa oportunidad, pues seguramente, ¿no?, porque hay personas que han estado, pues, en contacto con al Marcelo Purgatorio y tal. Hay la última oportunidad siempre, hay ese momento de misericordia en el que dice, bueno, ¿vienes?, ¿no?, después habrá purgatorio, habrá momento de purificación, pero ya está salvado, ¿no? Seguramente el aviso a toda la humanidad será ese momento parecido, ¿no?, a nuestro aviso particular que algunos, pues, hemos podido experimentar a nivel particular, más pequeño, ¿no?, más, una forma menos espectacular, ¿no?, como la que se anuncia con el aviso a la humanidad, ¿no?, pero que en ese momento extraordinario de misericordia, ¿no?, de derramar de nuevo el Espíritu Santo para que entienda, ¿no?, dónde está y aquellos que no, el milagro, ¿no?, como decíamos, perdón, que antes me he colocado el castigo por ahí en medio, ¿no?, y, oye, fíjate, ¿no?, o sea, fíjate lo omnipotente que soy, soy el creador y yo creo que incluso, repito, ¿no?, en tercer estadio el castigo, también habrá personas que, almas, ¿no?, que se salvarán, bueno, con el correctivo ya final, ¿no?, es decir, oye, es que ya es la última llamada, ¿no?, ¿vale?, por eso tal vez la Virgen en Galamandá, ¿no?, pues habla de la, como de las tres, ¿no?, o sea, bueno, primero te muestro mi amor, después te hago un milagro, pero ya sabemos que incluso en tiempos de Jesús, pues había gente que ni viendo el milagro, ¿no?, ni viendo la resurrección de Lázaro, seguramente, pues se quería convertir, claro, es que ya con tu libertad, pues al final ya, pues, pues, oye, te condenas, ¿no?, ¿de acuerdo?, y tal vez esa marca de la bestia es ese convencimiento, ese rechazo al Espíritu Santo y ese irse acercando, pues, claro, lógicamente al antagonista, ¿no?, al anticristo. Me estoy acordando así, constantemente del padre Jorge Lóring, excelso, maravillosísimo, apóstol, contemporáneo, que falleció en 2013, el día de Navidad, y el padre Jorge Lóring, que, por cierto, creía en Garabandal fervientemente, ¿no?, y subió un vídeo justo antes de fallecer, ¿no?, al respecto de ello, y se fue a encontrar en Internet, decía que existen tres palabras que son tabla de salvación segura, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, pase lo que te pase, si pronuncias esas tres palabras, quedas salvado, ¿no?, ¿y cuáles son? Pues son estas, Dios mío, perdóname, quien tenga la humildad, la sinceridad, el deseo de pronunciar esas palabras, no será desoído, ¿no?, y es que es precioso, porque Dios mío ya significa un amor, un amor, no es enterequia sobrenatural, sálvame, no, es Dios mío, perdóname, ya es un acto de amor, ¿no?, esas tres palabras, y un acto de humildad, ¿no?, entonces, claro, cabe pensarse que aquellos que experimenten el aviso, la inhumación de las conciencias, como un agravio, ¿no?, aquellos que entiendan que Dios es su enemigo, del cual se tienen que salvar, y que vean en el anticristo a aquel salvador que les salva de esa, como dirán, ilusión colectiva, psicosis colectiva, verán que el anticristo es el auténtico salvador, ¿no?, de sus anhelos y demás, ¿no?, pues no, es posible que no profieran esa frase ni siquiera, ¿no?, que estén tan, tan, tan imbuidos, ¿no?, de la oscuridad que provicia al pecado, ¿no?, porque es que no nos podemos hacer la idea de lo grave que ha de ser rechazar la misericordia de Dios habiendo tenido un aviso, ¿no?, o sea, el nivel de soberbia, ¿no?, no, yo me tengo que salvar de Dios porque viene a por mí, ¿no?, porque ¿quién eres tú para juzgarme, no?, Dios, no?, pues es el justo juez, es el santo, ¿no?, entonces, claro, eso es posible, ¿no?, que tras haber vivido esa experiencia y rechazar a Dios, no puedan, ¿no?, racionalmente, ¿no?, ni volitivamente, decir de corazón, Dios mío, perdóname, ¿no?, y seas a la marca. César, claro, que en una sociedad que poco a poco la idea de tecnología como tabla de salvación, ¿no?, cuando hablamos de por qué el transhumanismo puede ir alumbrando todo esto, ¿no?, nos está vendiendo, ¿no?, que es la tecnología la que nos salva, que es, que necesitamos todas estas entelecciones de el perdón, la misericordia, la gracia, simplemente, pues con la tecnología nos salvaremos del cambio climático, de la guerra nuclear, o sea, siempre es tecnología, ¿no?, claro, una sociedad, una humanidad, una persona que esté en esa lógica muy difícilmente va a pronunciar Dios mío, perdóname, ¿no?, posiblemente, ha de ser un don especial, ¿no?, que no lo niego, ¿no?, pero el sustrato general de esa sociedad soberbia y que de alguna manera ya ha perdido las referencias, ¿no?, con la trascendencia y con Dios, va a ser muy difícil, ¿no?, a no ser, y ahí es donde yo creo que no nos equivocaríamos si pensas, no, si vamos a combatir y vamos a evangelizar de nuevo, no, si es que va a ser, tú lo has dicho antes, no vamos a ser nosotros, si va a ser una gracia especial, ¿no?, esa difusión del Espíritu Santo, ese nuevo pentecostés, pues que, porque serán las fuerzas, no de nuestras, sino de nuestro Señor, que dirá, bueno, ahí tenéis ya la máxima expresión porque es que estáis muy perdidos, ¿no?, estáis muy soberbios, ¿no?, por lo tanto, bueno, el transhumanismo irá haciendo su camino, pero, repito, tenemos aquí, nuestra madre nos está dando las claves para lo que, bueno, lo que viene, lo que viene. sí, que está, está previsiblemente a las puertas, está a las puertas, bueno, pues vamos a ir terminando este programa, todavía nos queda un ratito, pero, yo creo que, al respecto del reino del anticristo, de la marca de la bestia, poco más, ¿no?, se puede elucubrar, ¿no?, ya, se puede profundizar más, evidentemente, ¿no?, pero, a nivel resumen, creo que, es más que suficiente, ¿no?, lo que hemos apuntado, y por eso, pues, se suscita la siguiente pregunta, ¿no?, es decir, ¿cuál es el papel que ha de tomar la Iglesia hoy, que somos cada uno de nosotros, frente a esta situación, ¿no?, para conducir, iluminar, a nombre de hoy, ¿no?, qué debe hacer el católico hoy, con todo esto, ¿no?, una vez escuchado todos estos capítulos, todos los programas de esta serie, ¿no?, de transhumanismo. Pues, recuperar el sentido de la sobrenaturalidad y de la sacralidad y la fe, en definitiva, ¿no?, yo creo que, bueno, nosotros como cristianos, la propia Iglesia, en el siglo XXI, nos hemos dejado, de alguna manera, unos más que otros, contagiar de esa idea de que la ciencia nos salvará, y de ahí ha habido, pues, ese miedo en el momento de la pandemia, ¿no?, a los contagios y tal, la salud, la sanidad, la ciencia, ¿no?, con sus soluciones milagrosas, ¿no?, nos salva y el resto, pues, bueno, cerramos las iglesias, nos ofrecemos el sacramento del perdón, de la unción de enfermos, o sea, ahí se nota, ¿no?, que tenemos que mejorar todos muchísimo, ¿no?, porque ya hemos tenido un primer toque, ¿no?, de decir, bueno, si a la primera, en esa gran tribulación que se anuncia, ¿no?, si a los preámbulos ya nos hemos acobardado, ¿no?, frente a una situación complicada, y no la niego y dolorosa, pero ya nos hemos acobardado y no hemos utilizado, bueno, pues, los instrumentos, ¿no?, en este caso los sacramentos, la confianza, ¿no?, ya se ha perdido en algún sector de la iglesia, en algún sector de los católicos y tal, pues vamos a ver en los siguientes, digamos, episodios, ¿no?, cómo vamos a ir fortaleciéndonos en esa confianza en Dios, ¿no?, y sobre todo, por ejemplo, en el caso de Jesús de Eucaristía, en la Eucaristía, ¿no?, que además, como sabes, pues, todos los anuncios de la Virgen, ¿no?, preparándonos para estos últimos tiempos, pues ese acercamiento a la Eucaristía, ¿no?, a entender claramente, ¿no?, y sentirlo de corazón que ahí está la presencia real de Jesucristo, y por tanto, qué miedo, volvemos otra vez al de qué tenéis miedo, ¿no?, tengáis miedo, ¿no?, a recibirla, a recibirla de la forma correcta y en los momentos en los que la autoridad civil pues ha cerrado puertas, ¿no?, o casi hemos sido, han sido algunos, casi anticipatorios de las normas sanitarias civiles, pues, ¡pum!, ¿no?, por el miedo, pues han cerrado ese acceso del católico pues a los sacramentos, a la Eucaristía, ¿no? Bueno, pues en estas nuevas etapas que van a venir, que van a ser como más duras, pues claro, el papel que tiene la Iglesia es precisamente al revés, ¿no?, es decir, es confirmarnos en la fe, es ayudarnos a tener confianza y esperanza en esta situación de tripulación, ¿no?, en Jesucristo, en esos dones del Espíritu Santo, fíjate que está renaciendo muchísimo pues a través de los cursos de Maús, de los retiros de Maús, de cursos de bautismo en el Espíritu Santo, de la renovación carismática, es decir, por eso digo que lo del Espíritu Santo tenemos que tomárnoslo muy en serio, ¿no?, porque de alguna manera la Iglesia a lo mejor pues ha estado un poco despistada, ¿no?, por sectores de la Iglesia, ¿no?, en esa visión sobrenatural, ¿no?, sobrenatural, en esa vuelta a la sacralidad, ¿no?, y esa es la que ha hecho que muchas veces el cristiano pues va adaptándose al mundo, asimilándose al mundo, incluso esto que decíamos antes, bueno, ¿por qué no un transhumanismo cristiano? Bueno, pero si esto no pasa nada, ¿no?, si total, bueno, si al final pues todo es interpretable, todo, ¿no?, entonces, claro, ahí la Iglesia tiene que volver, desde mi punto de vista, ¿no?, a ayudarnos a entender lo que es el ser humano, cuál es la relación con el Creador, todo lo que hemos ido comentando, ¿no?, o sea, fortaleciéndonos en esa visión, porque es que el mundo está ofreciendo la visión alternativa de una forma mucho más atractiva, series televisivas, cines, vídeos, música, ¿no?, o sea, todo va en esa línea, ¿no?, de ideologías disolventes, ¿no?, y en cambio todo aquello que suene a certeza, a una verdad auténtica de lo que es el ser humano y de lo que es la creación, pues, ni está de moda ni gusta, entonces, tenemos que saber transmitirlo, yo creo que estos programas como el que hemos estado desarrollando contigo ayudan a ver lo que es, como decíamos, una falsa copia, ¿no?, y que nos están ofreciendo Oropel de la belleza y la riqueza que si nos formamos y profundizamos, si la iglesia y nuestros pastores nos ayudan a profundizar a los laicos, ¿no?, a profundizar en estas verdades, en esta visión de la naturaleza humana, etc., ¿no?, bueno, pues yo creo que vamos a poder parar de alguna manera el segundo o tercer o cuarto golpe, ¿no?, si no, pues, quedará como muy mal, ¿no? Y hoy en día, Albert, la iglesia en general, ¿no?, es consciente del problema y la preocupación que estamos aquí manifestando, ¿no?, como librepensadores que buscan la verdad de las cosas, ¿no?, es consciente de la existencia del transhumanismo como amenaza para la, no solo para la vida del hombre, sino, sobre todo, para la salud eterna de las almas, es consciente de la iglesia del peligro al que nos enfrentamos. Hay sectores que cuando empezamos a trabajar este tema, ¿no?, en 2013, 14, como alertando, ¿no?, pues, bueno, se lo miraban un poco así como de reojo, pero después encargaban, si estaban en alguna universidad católica y tal, pues alguna tesis doctorada, algún, bueno, seminarista, alguien que estuviese, ¿no?, y se estaba como enterando, y me consta, organizando algún congreso, ¿no?, hay varias universidades en España y también en Latinoamérica católicas, ¿no?, que de momento quieren saber qué es el transhumanismo, ¿vale?, en qué confronta el transhumanismo a nuestra fe católica, ya es otro paso, ¿no?, y el tema, el siguiente tema es, bueno, documentos ya que salgan de la propia iglesia, del propio magisterio, ¿no?, y que salgan desde un punto de vista, pues, adecuado a esa antropología que el magisterio bimilenario, pues, nos ha facilitado, ¿no?, de lo que es la naturaleza humana, de lo que es la persona, ¿no?, pero me temo que hay otros sectores, ¿no?, dentro de la propia iglesia que también enteradísimos sobre lo que es el transhumanismo, viendo los peligros que pueda tener, ¿no?, pues, bueno, quiera asimilarse como en otros temas, ¿no?, quiera ser moderna, si tú quieres, contemporánea, ¿no?, no te diré que quiera ya fusionar directamente el transhumanismo con el cristianismo, pero sí que no sean claros ciertos documentos, ¿no?, que puedan ir surgiendo, ¿no?, que habla incluso de una nueva encíclica, ¿no?, pues, para el año que viene o así, ¿no?, que va a tratar, pues, entre otros temas, tal vez, pues, esta alteración, a través de las tecnologías de lo que es la naturaleza humana, ¿no?, vamos a ir viendo cómo salen, vamos a ir viendo cómo salen. Bueno, dicho todo lo cual, vamos a ir terminando, ¿te parece, Alberto?, tenemos ahí un último tema que ya esbozamos ayer en último programa, pero bueno, es eso, esa idea, ¿no?, de decir, solamente el retorno glorioso de Jesucristo pondrá fin a toda esta situación futura, previsible, o podemos esperar alguna solución distinta, ¿no?, o sea, la humanidad ha cruzado ya una línea roja, ¿tú qué opinas? Que estamos cerca de la línea roja, no sé si ya hemos traspasado directamente la línea roja, pero estamos al borde de traspasar la línea roja, y efectivamente, solo Dios, ¿no?, pues va a renovar todas las cosas, ¿no?, en Jesucristo, todo va a ser renovado precisamente en Cristo y esa es nuestra fe y sabemos que ese es el plan divino, ¿no?, para la redención, no solo del género humano, ¿no?, sino esa restauración que comentábamos de toda la creación, por lo tanto, es Él, es Él el Salvador, el Redentor, no podemos nosotros más que colaborar humildemente, ¿no?, en nuestras buenas acciones, nuestros, lo que comentábamos ahora, ¿no?, nuestras buenas intenciones para mejorar el mundo, para que esa tecnología y esa ciencia, ¿no?, esté al servicio de las personas y de la ley natural, ¿no?, y de la ley que Dios ha imprimido en nuestros corazones, en nuestra conciencia, ¿no?, por lo tanto, a todos aquellos que estén trabajando en la ciencia, en la tecnología, en las humanidades, en la política, en la economía, etcétera, a favor de esa idea del bien común y de ley natural, bienvenidos sean todos aquellos que se equivoquen de camino, ¿no?, y desgraciadamente, pues, nos puedan llevar a cruzar esa línea roja, pues, primero debemos ayudarles, como tú dices, no hay que rehusar el debate, el debate tiene que ser abierto, a mí no me ha costado nunca, pues, estar con un transhumanista y expresar lo mismo que hemos estado tú y yo, que compartimos la fe, pues, manifestándoselo, ahora lo estamos haciendo públicamente, porque yo creo que siempre hay esperanza para que Dios salve un alma, ¿no? Así es, así es. Y después, porque, no sé si quieres un poco cerrar el bloque, pero no sé, pero no sé si había alguna otra pregunta o algún otro comentario. No, ya iríamos terminando por aquí. Pero quería un poco cerrarlo, pues, como inicio, en el, en el, en la dedicatoria, ¿no?, el libro Despertar, Transhumanismo en orden mundial, tengo una pequeña frase de Benedicto XVI que aquí está en el inicio del libro y que a lo mejor nos va muy bien para el final de estos cinco capítulos, ¿no? O sea, claro, Benedicto XVI, que además, pues, de ser el Papa contemplativo, espiritual, ¿no?, el que ha visionado una iglesia, pues, más pequeña, más auténtica, más mística, ¿no?, más, bueno, más de comunidades ligadas, yo creo, ¿no?, con esa idea del carisma y del Espíritu Santo, nos viene a decir lo siguiente, ¿no? Yo me gustaría leerlo, es muy breve, ¿no?, para cerrar, si quieres, con esperanza, pues, estos cinco capítulos, ¿no? Benedicto XVI nos dice, no tengáis miedo al mundo ni al futuro ni a vuestra debilidad, el Señor os ha otorgado vivir en este momento de la historia para que gracias a vuestra fe siga resonando su nombre en toda la tierra, vaya programa, ¿verdad? Maravilloso, y tú también, ¿verdad? Sí, sí, no tengáis miedo al mundo ni al futuro, ni a vuestra debilidad, a vuestra debilidad, porque el Señor os ha otorgado vivir en este momento, es lo que comentábamos, nos toca vivir en esta sociedad biotecnológica que tiene, pues, la apostasía como característica y tal, pero es el momento de la historia que nos ha tocado vivir y gracias a nuestra fe siga resonando en nombre de Jesús, en nombre de Jesús, de ese Dios mío que tú comentabas, en toda la tierra, en toda la tierra. Menudo programa para evangelizar la globalización. Sí, total, total. El Papa Benedicto habla, muy moderno, habla en algún momento de evangelizar el continente digital. Sí, recuerdo con todos esos años de la nueva evangelización, recuerdo, sí. Bueno, y esas palabras suyas de Fe y Futuro, aquel libro que salió a tenor de unas conversaciones radiofónicas que mantenía con 42 años siendo sacerdote, que también son absolutamente proféticas, cuando él sostiene que la iglesia no tendrá templos, no tendrá seguridad humanas, ya parece que estaba un poco, yo no sé si lo habría visto él en visión o en sueños, pero estaba viendo que habría una falsa iglesia y habría una pequeña iglesia, pero verdadera, pequeña, sin templos, pero a mí me fascina una frase que dice donde los hombres encontrarán en ella lo que siempre han andado buscando. Siempre han anhelado en esas comunidades. Sí, entonces, bueno, en esas comunidades está nuestra madre y estará el Espíritu Santo. Sí, y probablemente también Jesús e Eucaristía. No, probablemente no, seguro. Donde nuestro Señor sacramentado pues estará también presente, no solo por el anhelo que tiene de ser adorado y acompañado, sino porque es que realmente él se muere de amor por los hombres y quiere acompañar a los hombres, especialmente en los momentos más difíciles. Y en los momentos más difíciles, como nunca lo ha habido y nunca lo habrá, pues ya sabemos cuál es, esa gran tribulación que está a las puertas. Pero yo lo he dicho muchas veces en el canal, le estamos viviendo tiempos que muchos santos quisieron vivir y no vivieron. No es una oportunidad única para ser héroes. Ser héroe es ser santo y ser santo es ser héroe. Entonces, una oportunidad única que muchos santos quisieron tener y no tuvieron de prepararnos y ayudar a los hombres para que se preparen para el retorno del Señor. Es la primera vez en la historia que los católicos están señalando este punto, lo han hecho los protestantes muchas veces, pero como no son la Iglesia, pues se equivocan. Pero es ahora, en estas décadas, y sobre todo en los últimos años, cuando multitud de católicos estamos entendiendo que está a las puertas el Señor. Y no por nuestro pensamiento ni nuestra ocurrencia, sino sobre todo por atender al propio magisterio que ya el concilio de Trento nos dice, nos habla de dos signos previos a la parucía, el anuncio del Evangelio en todas las naciones y la gran apostasía, pero ya no solo por documentos magisteriales, sino por las apariciones marianas, las apariciones marianas que nos están preparando desde 1917 con especial dedicación desde Fátima, pero ya antes en la Salet y luego, pues, podemos proseguir todo el siglo XX, Nuestra Señora de todos los pueblos, Akita, Garabandal, Medjugorje, Iles Corial, es decir, ella está diciéndonos vuestra generación lo va a vivir, ¿no? Vuestra generación lo va a vivir. Entonces, pues, preparémonos, hermanos, preparémonos para vivir momentos muy duros, pero sin olvidar que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. Y si son momentos muy duros, serán mayores las gracias que recibiremos. Por eso Jesucristo le dijo a los apóstoles mayores obras haréis que estas. Qué misterio, ¿verdad? ¿Cómo es posible que los apóstoles hagan mayores obras de las que hizo el Señor? Mayores milagros. ¿Por qué? Pues porque el pecado sobreabundará más en el final de los últimos tiempos que en tiempos de Jesús. Y la gracia sobreabunda sobre el pecado. Entonces, no sabemos lo que nos espera. Nos esperan cosas tremendas y cosas absolutamente maravillosas y prodigiosas. por eso cada día su afán santo rosario santa misa en la medida de nuestras posibilidades y pedirle al Señor crecer todos los días en fe firme en esperanza cierta y en amor puro puro por Dios y por los hombres por todos los hombres todos porque a todos los ama el Señor y acompañar en la medida de nuestras posibilidades a nuestros hermanos a los que tenemos cerca a los que tenemos lejos y muchas veces no llego a todo por eso siempre digo a los vídeos que el cielo entero suplan vuestras almas lo que a este vídeo le falta como diciendo lo que a este hombre le falta porque no abarco y sufro por ello pero confío en el Señor y hay la fe así que bueno ha sido un regalo contar aquí con Albert yo de verdad estoy muy contento por estos cinco vídeos estoy también bastante cansado porque llevamos como seis o seis horas y media grabando y es muy cansado estar atento y todo pero me ha encantado este final yo también estoy convencido de que la humanidad está en un punto de no retorno ya no hace falta mucha implantación de mucho microchip no hace falta mucho transhumanismo como la pupilla pero ya está todo en un estado de descomposición tal me decía un sacerdote también que el cáncer que hay en la iglesia en la sociedad es metastásico estamos en un momento de prácticamente decir únicamente Maranata ven Señor Jesús como una oración recurrente y a mí me gusta decir ven Señor Jesús ven Señora María porque ella también es la que va a traernos al Hijo como dice San Luis María de Greñón de Montfort vino nuestro Señor Jesucristo por medio de ella y también en la parucía vendrá por medio de ella así que hemos de consagrarnos todos en la medida de nuestras posibilidades a la Santísima Virgen María por el método de San Luis María de Greñón de Montfort y renovar esa consagración con regularidad y rezar a San Miguel que es el que lucha contra el dragón en este momento de la historia pues nada más por mi parte hermanos solamente darle la palabra a Albert por si acaso quiere decir algo más antes de que nos despidamos yo creo que hemos dicho todo bueno pues eso sí agradecer la oportunidad ¿no? de haber grabado contigo estas conversaciones ¿no? que ha valido la pena de verdad César bendito sea Dios bendito sea Dios pues nada Albert muchísimas gracias espero que nos comamos pronto otra pizza en Barcelona o donde sea o en los nuevos de Compostela o en los nuevos tiros y la Tierra Nueva también seguro que hay pizza ahí seguro y hasta entonces hermano pues un abrazo muy fuerte para ti y tu familia Dios los bendiga y que y que bueno pues que sigas viviendo cada día su afán en la presencia de Dios para su gloria y salvación de las almas y a todos vosotros hermanos pues gracias por habernos acompañado en estos cinco programas la verdad es que como veis ¿no? pues no tenemos demasiado miedo en expresar lo que pensamos Albert y yo vemos los dos ¿no? que la situación es muy muy tremenda ¿no? la que está atravesando la humanidad y que lo esencial es lo más importante ¿no? es el amor de Dios por mucho que sepamos como decía San Pablo aunque supieran las lenguas arcanas conociese todos los secretos de la Tierra nada soy nada soy el cristiano es inconformista porque el cristiano aspira al infinito al amar infinitamente y y eso es lo que más nos debe preocupar ¿no? lo que más nos debe preocupar y donde más tenemos que poner nuestra atención cuanto amo cuanto te amo Señor he crecido en el amor pues ánimo hermanos para eso mucho me ayuda la humildad que estamos viendo también en otra serie con el Papa León XIII poquito a poquito os recomiendo bueno pues que si podéis os paséis por por estos vídeos también y y nada más nos vemos próximamente si Dios quiere que Dios os bendiga la Virgen nos guarde en este día San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor Santiago Apóstol os dé su valor y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta amén amén amén